Deportivo Pereira acabó esta tarde con el invicto de seis fechas que tenía Millonarios, llegó a los 25 puntos, defiende su posición entre los ocho y por primera vez celebra que no es el candidato directo al descenso. Por lo menos por ahora está en la promoción, a la espera de la apelación que presentará el Deportivo Pasto. En el Hernán Ramírez Villegas soñaban con una victoria que le permitiera al Pereira mantenerse en el grupo de los ocho y además alejarse del descenso. Ya en el campo el equipo de Oscar Héctor Quintabani fue mejor. Félix Novera fue el primero en inquietar a Oscar Córdoba pero reaccionó bien el arquero azul. Luego Víctor Cortés lo intentó pero su remate fue desviado por muy poco. En el minuto 38 tras este disparo desde la mitad de cancha de Gustavo Victoria, Oscar Córdoba se lució y detuvo el balón pero se lesionó. El veterano arquero fue reemplazado por José Fernando Cuadrado. En el cierre del primer tiempo el cuadro pereirano marcó el 1-0 centro desde la derecha y quien anota es el joven atacante Fernando Uribe. Los hombres de Millonarios pidieron un fuera de lugar pero en la imagen el delantero se ve habilitado. Pereira pudo marcar el segundo pero el palo evitó la caída de los azules en dos ocasiones más. Primero cuando finalizaba la primera parte con este cabezazo de Fernando Cárdenas y luego en el arranque del complemento el protagonista fue el mejor jugador del local Fernando Uribe. Al final el 1-0 fue poco premio para el gran partido que jugó el Deportivo Pereira. El marcador pudo ser más amplio como para haber terminado disfrutando un poquito más con más tranquilidad el resultado de una corta con un equipo que buscaba mucho la pelota aérea, el rebote, la media distancia. La mala puntería de nosotros que de pronto hoy teníamos que haber definido y bueno con un gol nos bastó para ganar y salir de esa posición incómoda del descenso. Ahora el cuadro matecaña es quinto con 25 puntos, cada vez está más cerca de los cuadrangulares pero en la tabla del descenso se mantiene en el puesto de promoción. Resucitó el Boyacá Chicó con su victoria sobre el Deportivo Pasto en Tunja y el equipo de Gamero conserva la opción matemática de alcanzar los 27 puntos para lo cual tendrá que ganar también los próximos dos partidos. Idéntica situación vive el Real Cartagena que eliminó hoy de los cuadrangulares al Deportivo Cali. Y en la mala jornada para los equipos del Valle, el América cayó en su casa frente al Deportes Quindío que por ahora respira más tranquilo en el tema del descenso. Y nos vamos en el recorrido precisamente al Pascual Guerrero donde comenzó ganando el Cali después de esta jugada en contragolpe. Quien va a definir es Edison Tolosa. Sin embargo el Quindío se recuperó y consiguió el empate. Bonita definición esta de Tolosa, no le pegó de primera con la pierna derecha. En el segundo tiempo esto es penalti sobre Dani Santoya. Sí, lo agarran y lo desestabilizan. El del cobro fue Carlos Rodas, engañó al arquero Beira y así llegaba el uno por uno. Y después vino nuevamente Carlos Rodas en la habilitación para Dani Santoya, quien definió muy bien sobre la humanidad del arquero uruguayo para la victoria del Quindío que está en el puesto 14 con 17 puntos. En Cartagena, Sergio Herrera aprovecha este remate de media distancia, le hizo un extraño al arquero. Muy raro que el arquero salga a atajar con las piernas. Bueno, Real Cartagena empató con este tiro libre de José Manuel Nájera. El tiro libre alcanza a pegar en un hombre del Cali y descontrola al arquero Blasquez. Después viene este saque de banda y esto es pena máxima de Zapata sobre Nájera. Cobra el mismo Nájera y llegó la victoria para el Real que está en el puesto 11 con 21 puntos. Pero si le dan los tres puntos de aquella famosa demanda por el mal comportamiento de la gente del Pasto, podría meterse entre los ocho. Y aquí está el gol de Henry Palacios para la victoria del Boyacá Chicó frente al Deportivo Pasto. El Chicó entonces está décimo con 21 puntos y el Pasto transitoriamente es tercero con 26, pero le podrían quitar tres. El Deportivo Independiente Medellín volvió a celebrar una victoria después de dos jornadas. ¿Y de qué manera? Con un golazo de Luis Carlos Arias provocando de paso la eliminación del Cúcuta Deportivo. Y en Bogotá la equidad perdió un invicto de 17 jornadas como local y la victoria del Deportes Tolima dejó al equipo Hernán Torres con 26 puntos en la antesala de los cuadrangulares. El líder Medellín comenzó perdiendo en su casa ante el Cúcuta Deportivo que buscaba mantener sus posibilidades de clasificar. Juan Carlos Escobar adelantó al equipo de Pinto a los ocho minutos. El empate del poderoso lo marcó el delantero Luis Carlos Arias con este golpe de cabeza. Con el 1-1 terminó la primera parte. Pero el mejor gol de la tarde se vio en el segundo tiempo. Centro desde la izquierda y en una maniobra acrobática inesperada, Arias le dio la victoria al poderoso que volvió a ganar después de dos derrotas consecutivas. En el estadio de techo la equidad perdió sus opciones de clasificar después de perder ante el Tolima. Davinson Monsalve abrió el marcador tras un cobro de costado de Rodrigo Marangoni. En el cierre del primer tiempo el argentino Marangoni cobró atrás para que Wilmer Díaz-Lukumí rematara para el 2-0 final que dejó al Tolima con 26 puntos y muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares. Esta noche en el Campín Independiente Santa Fe jugando con 10 hombres por la expulsión del chileno Gutiérrez le dio vuelta al marcador y derrotó 2 por 1 a 11 Caldas. Con esa victoria el equipo de Basílico González desplazó del octavo lugar a Millonarios. Mauricio. Germán, tres empates consecutivos llevaba Santa Fe jugando como local en el Campín y ahora con 24 puntos tendrá que visitar al Deportivo Pasto y en la última fecha recibirá al Deportivo Cali. ¡Es el campeón de Santa Fe! Hoy los niños fueron invitados de honor al estadio del Campín para ver a Santa Fe y llegaron con mucha fe ante 11 Caldas. Esta es mi ilusión, quiero verte campeón. Se enfrentaban al campeón actual que ya estaba eliminado de toda opción de entrar entre los ocho. No le ponen moral, los jugadores no le ponen moral a esto. Y comenzó ganando a 11 Caldas con un error de Luis Eijas quien sacó mal. La robó Johan Fano y se la dio a Sebastián Hernández para el 1 por 0. El empate para Santa Fe llegó apenas iniciado el segundo tiempo en una jugada individual de Sergio Tálvaro y en un cabezazo del chileno Julio Gutiérrez que en minutos después se fue expulsado. Yo reacciono mal y no debería haber reaccionado así, pero más que nada por la impotencia en ese momento que era el empate. Seguíamos empatando, necesitábamos ganar y por ahí me salí un poco de las casillas y pido disculpas a la gente. Santa Fe siguió atacando gracias al empuje de Villarraga quien centró y el arquero la soltó y fue Julian Anchico quien convirtió. Hicimos una charla que nos sirvió demasiado y en el segundo tiempo salimos con todo y gracias a Dios, gracias a Dios podemos conseguir 3 puntos que nos mantienen ahí peleando. Con 10 jugadores Santa Fe ganó y otra vez se metió entre los 8. El triunfo es mucho más meritorio cuando se tienen 10 hombres. También se fue expulsado el técnico Basílico González. Esta mañana Neiva se reanudó al partido suspendido anoche por lluvia y por apagón y el Atlético Huila festejó su clasificación a los cuadrangulares gracias a un golazo Iván Elchampeta Velázquez que le entregó el triunfo 2 por 1 sobre el Atlético Junior. El Huila es tierra muy bella, que se cuiden los equipos, pues vamos por una estrella. Sin violencia y haciendo del fútbol una fiesta, la afición del Atlético Huila esperaba celebrar la clasificación a los cuadrangulares ante Junior. Muchos goles como arroces. Y comenzó a edificar el triunfo el sábado en una mano penalti que cometió César Fawcett y que piteó el árbitro Ramiro Suárez. Cobró Iván Lachampeta Velázquez y fue el 1 por 0 para Huila. El empate para Junior salió de un pase de Totono Grisales y una perfecta definición de Teófilo Gutiérrez. No creo que nosotros perdimos en el trámite del partido, sino que a la hora de hacer goles ellos hicieron dos y nosotros uno. Después de aplazarse el juego por un apagón primero y lluvia después, hoy se jugaron los 23 minutos que faltaban. Y otra vez Champeta Velázquez marcó y le dio al Huila los 3 puntos. Hoy salimos hambrientos, hoy salimos con ganas de ganar y lo conseguimos. El gole reportó al jugador su noveno en el torneo y a su equipo la clasificación a los cuadrangulares. El objetivo se ha cumplido y a seguir trabajando para terminar bien este campeonato. Los jugadores y el cuerpo técnico de Huila recibieron como premio la suma de 209 millones por meterse entre los 8 mejores del país.